Sabes, el pasado no lo podemos cambiar, pero si lo podemos observar de otra manera, no permitas que tus pasadas situaciones creen en ti prejuicios dañinos, ministrando al corazón herido, momentos de reflexión. Dios te bendiga, la reflexión para hoy la estaré pasando a la altura de los versos 5 y 6 en el capítulo número 3 del libro de Proverbios que dice Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Hoy quiero llamar tu atención y hoy como de costumbre realicé mi devocional personal y precisamente al concluir el mismo fue como una película en donde recordaba mis comienzos en el ministerio con apenas 21 años de edad y con solo meses de convertido, pero con un deseo de hacer para el Señor tanto porque las experiencias que había tenido a través del Espíritu Santo así me demandaban. Como joven creyente y neófito tuve que aprender a lo que es verdaderamente confiar en Dios, admito que esto no fue nada natural para mí y de seguro no es natural para ninguno de los que escuchan esta reflexión. Al llegar a los Estados Unidos no tenía abrigo y adquirí uno en un thrift tour que al parecer era veterano de muchos inviernos, estaba descolorizado, había sido reparada su costura en varias áreas con hilos de diferentes colores. Al parecer se había roto en unas tres partes y le habían colocado parchos diferentes sobre los mismos, en fin, era un desastre, pero era lo único que tenía para protegerme del frío por solo 5 dólares que pagué por él. Muchos en la iglesia me criticaban mi viejo abrigo, oraba al Señor por uno nuevo y nada sucedía, no entendía el por qué, pero cuando apenas comenzaba mi segundo invierno en New York, mientras oraba sentí una voz que me habló diciendo, ahora sí estás preparado para tu nuevo abrigo. A lo que dije, Señor, ¿de dónde si no tengo dinero? Pero en la noche, cuando me preparaba para ir al servicio, fui a utilizar mi viejo acompañante y una de las costuras de uno de los bolsillos externos se rompió y al meter mi mano sentí papeles adentro y pensé que era una servilleta, pero al sacarlo no eran papeles, sino seis billetes de 100 dólares con los que me compré mi primer abrigo de leder poco más de un año después de haber tenido a mi veterano de invierno. No te apoyes en tu propia prudencia, es realmente otra forma de decir que tenemos que vivir por fe. Abraham no se apoyó en su propio entendimiento cuando él e Isaac subían a la montaña para ofrecer un sacrificio al Señor. Daniel no se apoyaba en su propio entendimiento cuando lo llevaron al pozo para pasar la noche con los leones hambrientos. Esteban no se apoyaba en su propio entendimiento cuando fue apedreado por proclamar a Jesús como el Cristo. Pero eso no es todo, no fue fácil para José enfrentar el hecho de que sus hermanos lo odiaban lo suficiente como para matarlo, pero soportó todo lo que fue con su plan frustrado, creyendo que Dios lo estaba dirigiendo a donde tenía que ir. No fue fácil para Pedro y otros cristianos primitivos ser ridiculizados, golpeados, encarcelados y asesinados por su fe. Pero sabían que Jesús quiso decir lo que dijo cuando les dijo que enseñaran el evangelio a todas las naciones y no estaban dispuestos a defraudarlos. Hombre de Dios que me escuchas y mujer de Dios que analizas esta reflexión. El Señor sabe lo que necesitamos para ser plenamente la persona que nos creó para ser. Debido a esto, también sabe lo que debe suceder. Así que piénselo y en oración pídale a Dios que quite el orgullo y la obstinada independencia de nuestro corazón para que Él pueda enderezar nuestras veredas. Si deseas contactarnos, es muy fácil. Comunícate con el Pastor Julio Delgado para eventos, campañas, conferencias o consejería, llamando al 407-791-4123 o visitando el www.juliodelgado.org. Gracias por permitirnos ser de bendición para tu vida. Julio Delgado.org